Mujeres dos Muy herido por tu proceder ¿Por qué no dijiste? No puedo, no quiero ¿Por qué me engañaste miserablemente? ¿Por qué no dijiste? No puedo, no quiero ¿Por qué me engañaste miserablemente? ¿Quién te empieza a amar? Siempre acaba mal ¿Quién te empieza a amar? Siempre acaba mal Tú ya aprendiste muchas malas dañas Por eso me alejo, por no querer llorar Tú ya aprendiste muchas malas dañas Por eso me alejo, por no querer llorar Toca sin llorar César y Peccario Pinao Suárez Aprende a querer Te aconsejo yo Aprende a querer Te aconsejo yo No ríes tus besos como cualquier cosa No vendas caricias a una cualquiera No ríes tus besos como cualquier cosa No vendas caricias a una cualquiera Tuya es tu vida Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Yo también me alejo Adiós para siempre Si al conocerte me diste la vida Al amarte la ilusión y la alegría Pero al traicionar solo deslincha y dolor Yo ya no se lo kafeo No me alejo Yo también me alejo Gracias por ver el video.